No, sí, vamos... Ya salió Sí, sí, lo veo, me ha visto, eh, me ha visto, eh Se ha visto a los dos Suelo... y muerto ¿Solo? El suyo de los hiders está aquí, eh La has dejado tirado Eh... lo está curando, eh No, ahora no, todavía está bien Vengo a hacerlo, vengo, eh Eh, acaba de entrar dentro, eh Acaba de entrar dentro, eh El pavo, por ahí toca Oh, me mata, ya está Está en el vestuario Muerto Joder Sí Sí Así lo vas a comer Han pinchado la rueda Hay más, hay más Buah, pues sólo tengo uno de bala A ver... ¿Dónde está? Ay, que te la vas a comer, amigo Cuidado, no te acerques, no te acerques ¿No ha petado el coche? Que es falso No, pero está muerto ¡Está armándolo, Manolo! ¡Hijo de puta! ¡Ay! No había Manolo, que lo tienes delante de Manolo y no lo ves, tío Manolo, que yo pensaba que estaba... Que estaba... que estaba... que estaba solo ese, tío No, lo estaba curando Pero Manolo lo tenía delante y no lo veía, al nota Yo como le miraba, digo... ¿Me lo ha disparado o qué hace? Lo tienes aquí, ya No, está ahí, está ahí, está ahí Está loteando, sí, sí Sí Le estaban disparando, eh, ten cuidado, eh Sí, están aquí arriba, no se han visto también Míralo, está curando, está curando El otro está ahí, eh, el otro está ahí, eh El otro está ahí, eh ¿Dónde estás, tío? Ese punto, intenso... Punta un poco más alto, anda ¡GHjam un poco más alto! ¡Faura ya está salvado! Toma Ha quedado uno, queda uno Muerto, no queda otro Me la juego Tiene un tiro en el pie Muerto, vale Mira, dos, lo estoy viendo Son tres Muerto uno Muerto uno ¿Dónde está? ¿A noreste? Muerto otro No los veo N, a N están Toca Tenemos peña a este lado Sí, en la playa O la playa Muerto los cojo Los tres ¿Dónde está? Aquí en el muro Oh, oh, aquí al lado Uh, casi me mata el cabrón Muerto ese ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado o no? Sí, sí, sí ¿Lo está looteando? Está ahí detrás del muro, eh Detrás del muro Lo veo, lo veo, lo veo Aguanta, aguanta, aguanta Que lo veo Muerto Bueno, 20 segundos Hay que moverse Mira, ¿lo ves arriba? Al norte Si se queda aquí te lo meto, eh Tocado Muerto Muerto Lo he visto, lo he visto Me han visto a mí, eh Vale, los veo ¿No me han dado? Pero están por donde cierra Tocado Me vuelve a disparar el pago Que no lo veo, tío Son dos asos, eh No los veo No sé dónde está Uff Me vuelve a disparar Yo sí lo veo Suelo Vale, veo al otro He visto al otro No se lo moléstalo Me dispara a otro, aquí Suelo uno Vale, aquí Está aquí el otro Están aquí, eh Lo veo Solo otro No se lo veo No se lo veo No se lo veo